Sonido de amplificación magnífico Ofrece contratos para toda clase de eventos, matrimonios Bautizos, graduaciones Licenciamientos, toma de nombres Y eventos en general Los interesados comunicarse directamente con el señor Mario Taco Que está ubicado en la localidad de Humanata, cuarta sección, provincia Camacho Para contratos directos, llámanos a los siguientes números 7, 30, 54, 9, 13 7, 25, 70, 5, 0, 8 7, 35, 91, 0, 36 Sonido de amplificación magnífico Y ahora, Iterrazonal, Exo Morales Comí la chica en el tambor Busco una perla en el corazón Para llevarla a mi amada No sabe cuánto la quiero Para llevarla a mi amada No sabe cuánto la quiero Recoci! Recoci!